La Sociedad Suiza anticipa las próximas fechas de sus ciclos de verano, que tendrá la participación de artistas cañadenses y de la región. Estamos haciendo un ciclo de verano en el patio, a veces en uno, a veces en otro, de la sociedad y el recital tan esperado del que tanta gente nos habló, que lamentaba la suspensión, donde Verónica Marchetti se realizará el domingo 21 de este mes a las 19.30. Verónica Marchetti vendrá con sus músicos que son Ennio Locatelli, Martín Albano y en este caso habrá un músico invitado, que es el prestigioso bandoneonista, director de la Orquesta Municipal de Tango de Cañada, Cristian Gustafsson. Entrada libre y gratuita y habrá un servicio de UFED que se podrá utilizar en mitad del recital cuando se haga una pausa o al final. Lo que tenemos ahora en primer lugar es el próximo domingo 14. Martín Pericet, con quien comparto tareas de gestión en la Fundación Independencia de Carcarañá, que dirijo desde su fundación y que es la entidad que auspicia este concierto, ha trabajado mucho con mis propios libros de historia de Carcarañá y de otros investigadores para hacer un espectáculo relacionado con las canciones que cantan al río Carcarañá. Algunas de esas canciones son muy conocidas como Santa Fecino de Veras de Ariel Ramírez o Carcara de Fandermolle, pero hay otras que son totalmente desconocidas. Por ejemplo, los cañadenses nos hemos olvidado de un gran músico local que fue Ambrosio Nicoli. Ambrosio Nicoli hizo la marcha de Spor, la marcha de Sarmiento. Y este hombre tiene una canción, A orillas del Carcarañá, que estos chicos la han rescatado. Estos chicos son Martín Pericet, en los textos del recital, en el relato, Silvio Colman, que es un gran cantante de Carcarañá, canto y guitarra. Y vendrá también Gustavo Milana con una exposición de una calidad increíble de fotos del río Carcarañá. Y debo aclarar que ellos han invitado a un grupo de músicos cañadenses para que se sumen, que cantarán al río y al arroyo nuestro. Ellos son muy conocidos por todos nosotros. Hernán Manu Álvarez, Clarisa Navarro, José Guillá. Y también hay otro intérprete que en este momento no recuerdo que se ha sumado, que ofrecerán estos... perdón, no es un intérprete, es sin 10 años. Y ellos harán entonces un aporte a este recital que se hará en Sociedad Suiza, como dije, el próximo domingo. Gerardo, bueno, recordanos entonces cuándo podemos encontrarnos y el horario de la cita. La cita es domingo 14, próximo a las 19.30, en el patio de Sociedad Suiza. En este caso será el patio de calle Yrigoyen. Porque por determinadas razones, sea de allí, hay una pérgola de hierro y en ese lugar se instalará la muestra fotográfica. ¡Gracias! ¡Gracias!